¡Muy buenas a todos amigos! Soy Black, ¿qué tal estáis? Y bienvenidos una vez más al canal. En el vídeo de hoy vamos a reaccionar a dos cortos de CSGO en la vida real y es que hay unos actores chinos que hacen un trabajo increíble y vamos a ver unos vídeos fieles a CSGO que tengo muchas ganas de reaccionar. Así que espero que disfrutéis muchísimo del vídeo y vamos a ver a CSGO en la vida real. ¡Let's go! Y vamos a ello chicos y chicas, hace 4 meses reaccioné al primero de ellos y ya han subido hasta el tercero así que en este vídeo hay dos cortos, así que vamos a ello, vamos con el primero. Fijaros, es que tienen skins y todo. Eso me ha hecho gracia porque sería cuando hacemos lo de sacar el cuchillo o sacar el arma. ¡What! Al chido este se le ha dado un poco de las manos. A ver qué tal. Hostia, ¿a poco se habla de los jugantes superconductor, eh? A la quijabara, tío, ojalá la tuviera yo. Vale, le pide que le sigan. Mira, todo ojo los guantes ahí, tope chulos, eh. Vale, arriba. ¡Ay! ¿Está haciendo la peonza ya? Vale, le tiran dos piñas. Consigue la VP. Coño, eso no me lo esperaba. Uno con la PP-Vizon. O sea, las armas están muy bien esas, eh. Vale, por ahí no pases, crack. Uno con la UMP, otro con la P90. Es que cuando hacen ese estilo de vídeos, mucha gente usa armas que no están en el counter. Pero es que están muy bien hechas, eh. ¡El compañero! Que te fallan las flashes y los otros con las gallinas. ¿Qué coño estoy viendo, tío? A los chinos estos se les va la olla, eh. Vale. Vale. Parecen platas las cosas como son. Bueno, ahí vemos tirito de AWP. Venga, compañero. Vale, ahí lo tenemos. Si a juego mola lo de las skins solo gráficas, eh. Esos guantes los dan en el juego, compañero. Eso te los has inventado. Vale. Esto también pasa en el counter. Le va a cuchillar. Uy, con las daguitas. Eso no me lo esperaba, tío. Eso no me lo esperaba. No sé qué tienen los chinos y los japoneses con meter cosas por el culo. Pero hacen la mierda esta. Bueno, yo no sé por Naruto y por cosas que vienen los japoneses. ¡Vamos! ¿Han flasheado y se ha cargado todo el mundo? Es que los chinos, como digo, tienen un humor muy suyo. La desconexión. Hostia, tío. Lo de las dagas y el culo me ha gustado mucho. No he entendido nada de lo que ha pasado ahí. Lo que sí está claro. Está muy bien hecho. Este parece como el mapa de vértigo, ¿no? Por ciertas cosas. Ojo, hasta el defio se está curradísimo, tío. ¿Va a hacer un Olofmeister? Un Olofmeister. ¡Guau! ¡Guau! Vale, no. No lo ha conseguido. Está bien hecho. Está muy bien hecho. Y solo tiene 100.000 visitas. Esta barbaridad de vídeo. Vamos a ver el tercero de ellos. A ver cómo está. Ya sé. Mira, mira, ya hasta tienen el H2D y todo, tío. Vale, tiene la AK. De nuevo la AK y Jabara, que están reciclando ya. ¡Ojo! ¡Ojo! Primero agente femenino. Vale, uno con Manu, otro con Jigel. ¿Tiene silenciador SM4-1S o no? Porque yo creo que no lo he visto. Y eso con la Fire, eso, por ahí. No, la AK, el Confirmers, disculpad. Vale. Con la metalladora. ¡Ojo! Aquí vemos a Nico. Es que tienen un humor muy tonto. Sí, tiene silenciador. Sí, sí, sí. Aunque no parece la M4-1 como tal. ¿Cómo le haría hacer un vídeo de esto? Imaginaros haciendo TGD haciendo un vídeo de estos, tío. ¡Ay, qué bonita es, tío! La han replicado también. La nueva Mac, tío. ¿Qué hace con la capucha? Qué raro, ¿no? ¿Vale? Ah, está súper currado. ¿Qué está haciendo esta gasta? Eso no lo he entendido. Bueno, han dicho que no han visto la bomba, así que retroceden. Pero, 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 pero. ¿Qué están haciendo el CT y el Terror Chat? ¿Qué están haciendo, por favor? Ah, que es un decoy. ¡Y se le ha tragado! ¡Se le ha tragado la taseada! ¡La taseada se vino! Tienen una obsesión con el culo que yo estoy flipando, tío. Qué bien hecho está esto, la madre que me parió. ¿Vale? ¿Está limpio? ¿Pero quién tiene la bomba? Pero si la tiene él. Él no tiene balas. El de la AK no tiene balas, al parecer, creo. Está abriendo una caja alguien. ¡Estax! ¡Estax! Está abriendo una caja. ¡Ay, madre mía, por hermoso! ¡Ay, Dios! Está abriendo una caja el soplafón. ¡Qué bien están hechas las putas skins, tío! ¡Qué bien representadas! Y no han cogido la versión china, por lo que veo, porque como sabéis son distintas. La han hecho... ¿Vale? El busteo. ¿Qué coño? El Rambus, no me jodas. ¿Pero no era una silla? ¿Qué? Ojo que ni es. Que cuando estés grabando este vídeo van dos tojos. Como palmen un 0-2, o sea, un 2-0 a favor. A ver el que abría cajas. A ver el que abría cajas. ¿De repente sacan un edit aquí? Hostias, tú que currada. Esto no lo habrá hecho la piba que hace ese tipo de disc. Eso no es una locura. Bueno, ¿y este que se ha quedado solo el de la ataseada? Bueno, pues han ganado en este caso. Wow, tío. Ah, se lo curran demasiado. Se lo curran demasiado, tío. Pues nada, chicos y chicas. Aquí ha acabado el reaccionando. Hace sigo en la vida real. Espero el corazón que os he te gustando. Dejadme en los comentarios cuál ha sido vuestra parte favorita. Reventad el botón de like si queréis que en un futuro traiga más reaccionando. Todo ese estilo. Y nos vemos mañana con mucho más. Un saludo y hasta la próxima. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!